¡Suscríbete! No sé, es Joan Sebastián ¿Tienes algo? Claro, pero Joan Sebastián me ha acompañado Durante toda mi carrera Lo he admirado mucho Desde sus caballos hasta Obviamente las composiciones Y su manera de cantar también Así que para mí cantar Y muy curioso, las canciones de Joan Sebastián Las escribía exacto Teníamos la misma tesitura Cantamos, tenemos el mismo rango vocal ¿Cómo lo sé? No chequé el piano Pero ¿Cómo lo sé? Porque las canciones de Joan me quedan perfectas No tengo que cambiar ningún tono Las composiciones, aunque sea que él no las haya grabado Me quedan muy bien Así que yo me sentí muy a gusto En algún momento José Manuel nos comentaba precisamente Que le encantaba mucho Tú cómo interpretabas las canciones de su padre Me imagino que para ti ya te lo ha dicho Y es un halago Por supuesto que es un halago Yo me llevo muy bien con José Manuel Con Marcella, con Julián Que tenemos que hacer un dueto rey Hace falta, llevamos como 6 años planeándolo Ya, ahora sí No sé en qué cámara me vais a estar viendo Pero... Pero es muy padre Yo me llevo muy bien con la familia de Figueroa Pero con esto despejas Obviamente los rumores que aseguraban Que había ahí como una Pues diferencia con la familia de Joan Sebastián Y que incluso no podían cantar ustedes sus canciones Eso, como pueden ver Eso no es cierto Y cuando pasó eso Me escribieron Porque quien más me llevo Es con Marcella y con Julián Y me escribieron Inmediatamente me dijeron No sé qué sea esto Esto no viene de parte de nosotros Esto no es cierto Me encanta que cantes las canciones Yo le dije Obviamente yo sé que pues Esto no venía de ustedes Para nada Pero no O sea, no hay más cuento Que el que uno hace Y ahí no había nada O sea, no existía Fue una mentira Julián, Leonardo ¿Cómo se sienten de estar Llevando la música regional A nivel internacional? Ángela, por su parte Y tú también Es un orgullo Desde que empezamos En nuestra carrera Ángela y yo Que la empezamos juntos Lo que queríamos era Que la gente escuchara Música mexicana Y ahora, gracias a Dios Eso fue hace 10 años Ahora, gracias a Dios Es lo más popular que hay Y de los géneros más importantes Económicamente Y mediáticamente Y todo En toda esta región Gracias, muchachos Ya tienes que regresar Tienes permiso Para cortar armas Como lo declaré En un programa No, yo no tengo Gracias, gracias Yo no tengo nada Muchas gracias Gracias, gracias